Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy te daré un avance semanal de todo lo que veremos para la siguiente semana en la telenovela Nadie como tú. Luego que vemos como Jimena le comenta a la señora Lola que está esperando un bebé de Salvador, las cosas se ponen bien turbias ya que ella se queda totalmente sorprendida. Y una pelea va a armar un show completo en todo el pueblo porque podemos ver en la telenovela como Fabián golpea al seguridad, el cual lo único que está haciendo es buscando algunas cosas. Laureano quiere información, así que Fabián lo golpea porque en la cabeza de Laureano, Fabián y Marta están juntos. Tristán quiere evitar la pelea, se pone en el medio y el señor Laureano le da una tremenda bofetada. Y en la telenovela una desgracia va a pasar en la casa de los Madrigal, así mismo en la casa de los Figueroa. Hugo sembró la semilla de cizaña para que el señor José María despida a Jimena. Pero en esta ocasión será todo definitivo, ya que vemos cómo Hugo se está refugiando en una mentira y José María fue muy estúpido porque le creyó a la primera lo que Hugo le ha dicho. En la misma telenovela también podemos ver cómo Hugo se burla de su hermana y su hermana está llorando. A Hugo no le importa, él lo único que quiere es quedar bien y que su plan con el señor Raimundo Madrigal quede de lo mejor. En la telenovela Salvador le dice a Jimena que no quiere que ella se vaya, pero José María le dice que aliste todo lo suyo y que se largue, que no la quiere volver a ver en la hacienda porque ella supuestamente es una traidora. Mientras tanto, Salvador y Jimena hablando bastante pegados, Jimena quiere decirle la verdad del bebé, pero llega una persona a interrumpir este momento que es Abel. Así que ellos se tienen que separar y Abel se queda mirándolo y es un momento súper tenso. Así que vamos a ver en la telenovela cómo todo esto va a dar un desenlace brutal. ¿Qué opinas tú de estos detalles? ¿Crees que el karma que le llegue a Hugo será muy fuerte? Comenta y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que está por acontecer.